Entré a la escuadra de esta streamer influencer y después pasó esto. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, bebés, ya estamos en la partida. Ay, no, no quité el emparejamiento. Me emparejo con alguien. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones, valiente. Bebés, voy a cortar tantito la transmisión y ahorita regreso, ¿vale? No mames. Oye, tú, bot de mierda, ¿por qué te metiste a mi partida? Estoy en directo, ¿sabes? No entiendo nada. Para acabarla, ni siquiera prendes micro. No más veniste a dañar mi directo. ¿Qué? 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 Ay, no, qué asco. Mejor me voy a salir de la partida de veras. No más veniste a dañar mi directo. Oye, amiga, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Por qué te metiste a mi partida? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. No, pues yo vi que tenías el código de equipo y me pone muy feliz que estoy jugando con un influencer. Me pone bien nervioso. Nunca había jugado con un influencer. Pero yo estaba en directo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene de raro? ¿Cómo te metiste a la partida? No entiendo, en serio. Es que, como te digo, estaba el equipo, el código de equipo. Y, bueno, pues a mí de verdad me pone muy feliz porque como yo miro tus directos. Pero no pensé que te ibas a enojar, amiga. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé. Quiero una explicación. Es que yo estaba en directo, amigo. Yo no sé para qué te metes. De verdad, tuve que cortar mi directo porque no salió como yo quería. Ajá. Pero mira, dame una oportunidad. Jugamos solo esta partida, de verdad. Me vas a ser muy el chico más feliz si juegas esta partida conmigo. ¡Por favor! Pero es que es clasificatoria. Me van a bajar dos puntos por tu culpa. ¿Qué? Mira, amigo, aquí te dejé una pared. Agárrala. Ay, ¿en serio, en serio? ¿Me dejaste una pared? Cuidado, Jim Valentine. Todo eso parece ser una trampa. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, hombre. No se puede contigo, de verdad. Óyeme, no. Es un abuso esto. Oye, ¿por qué no me curaste? ¿De qué sirve que te cure? No, tú dañaste mi directo. Ahora te... ¿Cómo querías que te reviviera? No. Esto se va a poner feo. Pero, o sea, yo lo hago con la felicidad de que quiero jugar contigo, pero tú lo haces por maldad. ¿En serio? Me explotaste mi barril. Mejor juego sola. ¡Ah, ya! Ah, o sea, que eso querías. Que querías jugar sola. Y por eso me... No. En serio que no pensé que eras así, amiga. Yo siempre estoy pendiente de tus directos y me tratas de esta manera. ¿En serio? Qué pinche tristeza. Yo estaba jugando sola. Tú te metiste a la escuadra. No, o sea, yo me entré porque estaba el código de equipo. Y si te molesta eso, pues lo siento. Pero nada más quería jugar esta partida contigo porque siempre ha sido mi sueño. Sí. Uruguaya, tú sabes que yo siempre me lo tus directos hasta te dono a veces. ¿Qué me vas a estar donando, por favor? ¿Ya viste tu cuenta? Ni siquiera recargas. Eso no lo vi venir. Oye, amiga, pero... ¿Por qué te burlas de mí? O sea, en serio, yo te dono que sea algo para ayudarte, para apoyarte. Pero veo que tú me tratas muy mal. Tienes razón lo que dices. ¿Por qué eres así? ¿Por qué detrás de las cámaras son personas hipóquetas que... O sea, que no suelen... No parecen ser quiénes son. No suelen ser... No suelen ser quiénes son. En verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Ay, ya cállate, manco. Mejor salte. Yo solo quería jugar solita. Tú te metiste. Pero o sea, eres mala porque todavía escuché yo que dijiste... Voy a cortar mi directo y ahorita voy a aprender. Solo porque estabas con un botsito. En serio, te da pena tener un botsito. Eres una completa vergüenza. Me van a bajar 10 puntos por tu culpa. Y aparte, qué asco sacar en mis directos un botsito. De verdad. ¿Sabes que estos botsitos somos los que más te apoyamos? ¿Qué me vas a estar apoyando? Dices que me donas, pero ni siquiera tienes nada en tu cuenta. ¡Claro, claro! No, yo pensé que eras más humilde, amiga. En serio, no. Nunca pensé que me ibas a tratar así. Te voy a revivir, pero no quiero que andes detrás de mí, por favor. Me dan asco los pobres como tú. ¿Qué cosa? Bueno, te agradezco que me revivas porque en verdad yo no quería perder un punto. Y lo único que quería era jugar contigo y pasar un buen momento. ¡Es verdad! Ay, amiga, muchas gracias por revivirme, en serio. Gracias. I love you. Lo hice más por lástima porque casi, casi que lloras. Ah, mamoncita, mija. No, yo no iba a llorar. O sea, me pongo mal porque tú eres una de mis favoritas streamers. Y para que me trates así, detrás de... O sea, no estabas ni en directo. Yo sé que si tú eras en directo no me trataras así. Estoy de acuerdo con el desconocido. Yo te trataré así en donde sea, no me importa. Ah, sí. ¿Me puedes regalar unas armas que no encuentro? Pues búscatelas tú, amigo. Ni eso sabes hacer o qué. ¿No sabes lootear? Tranquilo, hombre, tranquilo. Sí, pero es que no encuentro armas. Ay, me tomé a uno. Mira, te maté al que te estamos tumbando. Ay, no es cierto. Yo lo dejé bien tocado. Sí, ah, bueno. A ver, ven pobre para acá. ¿Para qué o qué? ¿Qué quieres, amiga? No tengo, no tengo loot. ¿Quieres mi última pared que tengo? ¿Qué voy a querer queriendo algo de ti? ¿Qué pasará? ¿Qué pasó, amiga? ¿Tienes estas? ¿Cómo? ¿Tienes estas? A ver, hazme un emote de estos. Wow, 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 wow. Amiga, ¿pero qué te pasa? Bien, sabes que yo no tengo nada de eso. ¿Me podrías regalar el pase? Yo no regalo nada a Pobris. Una de esas, por favor. María es el chico más feliz. Te lo juro que de ahí ya no te pido nada más. Yo no regalo a Pobris. Híjole. Mira, la zona viene, vamos. Correle tú, porque tú no tienes ninguna habilidad. Más fácil que mueras tú. Es que todo esto yo no me lo creo. Pero, ¿por qué eres así, amiga? Yo no te he hecho nada. Ni siquiera te ha faltado el respeto. No me gusta jugar con Pobris. Yo no sé por qué te metiste a mi partida en serio. Arruinaste todos mis planes. Tuve que cortar mi directo. Pero, o sea, no lo hice con mala intención. Yo vi que se me daba el código de equipo, entonces, como nunca había jugado con un influencer, me sentí demasiado bien. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Pero, date cuenta, arruinaste mis planes. Tuve que cortar mi transmisión. ¿Cómo podía salir un video con un botsito? Y aparte, no me puedo salir de la partida porque es clasificatoria y voy a perder mis puntos. ¿En serio? Pero, ¿no te estás divertiendo jugando conmigo? La verdad es que no, ¿eh? Y por favor, que no te maten. Ok, voy a tratar de pararme duro. Yo te voy a seguir donde tú vayas. No, 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 no quiero que me sigas. ¿Qué pego, qué pego? Te dije hace rato que no me gusta que me sigan. Sí, sí, ya a la chingada. Pero, ¿por qué no? Para que te quiero cuidar. Es que, mira, la verdad, te me haces una chica muy linda y la verdad, no sé. Cada vez que estás en directo, escucho tu voz, me enamora. Este muchacho me llena de orgullo. Ay, no, qué asco. ¿Pero asco por qué, amiga? ¿Qué pasó? No entendí. No, amigo, no digas eso, qué asco. Yo no juego con bots. Ni mucho menos me gustan pobres. ¡Eres un monstruo! Pero es que yo puedo ser pobre, pero tengo un corazón de que te puede dar mucho amor. Ay, no, pero a mí no me interesa eso. ¿Pero por qué no te interesa? Cierto. ¿Qué dices? ¿Cómo que amor? No, y menos de... ¿Ya viste tu cuenta, amigo? Cuando tengas una cuenta como la mía, evolutiva, así verificada, ahí me hablas. O sea que a ti te interesa más una cuenta y lo que tiene una cuenta. ¿A ti no? No. No, porque a mí lo que me hace feliz es jugar y jugar con personas para divertirme, pero al parecer veo que tú eres muy tóxica y no eres la persona que aparenta ser en tus directos. Es más, hasta yo te he apoyado y no te he regalado casi nada porque soy pobre, pero te he apoyado aunque sea con un like, amiga. ¡Neta, neta! ¿Y a mí ese like de qué me sirve si a mí eso no me da de comer? ¿Cómo? No, pero o sea, yo lo hago con el... con el... con... bueno, de forma que tú te sientas apoyada y... y que no te desanimes. Pero a mí eso no me sirve de nada. A mí, dóname. ¿Qué? ¿Qué? A mí, hazme una donación de 100 dólares para arriba, no tus miserias de un like. ¿Pero por qué lo tomas así? Es que a mí de eso nada me sirve. Sí, sí, ya escuchamos. ¿Cómo que no te sirve? Mira, estabas... estabas criticándome de que no nos íbamos a parar duro. Ya llevo tres kills y quedan dos personas. ¿Tres kills? Mejor nada. ¿Tú cuántas llevas? Yo llevo trece. Eso no me lo esperaba. ¿Cuántas? Trece kills. Tú con tres te emocionas. ¿Y qué tiene? Me aparejó con puras personas que no saben jugar igual que yo. Ay, por fin se acabó la partida. Yo me había estresado. Ya. Vámonos, vámonos. Vámonos, déjame. Vámonos. ¿No te basta con arruinar mi directo? Ahorita voy a aprender y necesito que te salgas. No, amiga. Pero mira, antes que me vayas a sacar quiero proponerte algo, amiga. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué me vas a proponer? Yo estoy muy fan de ti, en serio, aunque no me lo creas. Y sé que no te doy mucho apoyo con un like, pero me gustaría que me regalaras algo de la tienda o que me regalaras un emote o el pase. Es que nunca he tenido nada, amiga. Si me puedes regalar algo, por favor. ¡Por favor! ¿Me diste cara de millonaria o qué? No te voy a dar nada, ¿cómo crees? O sea, sí tengo, pero no te voy a dar. Ya veremos. Pero, ¿por qué? Mira, ¿qué tal si hacemos un PvP y si te gano me regalas aunque sea el pase, por favor? No tengo tiempo para jugar PvP. Pero, solo por favor, solo va a ser un PvP. Si te gano me das el pase y ya no te vuelvo a molestar. ¡Qué difícil es! ¿Qué me vas a estar ganando, por favor? Pero nada, pierde con intentar. Pierdo tiempo. Ok, pero, piénsalo, en serio, solo un PvP y ya, no te molesto. Si te gano me das el pase y ya está ahí. Esto ya no es divertido, es triste. Si te gano yo, te retiras del juego. Bueno, te hará todo hecho, te hará todo hecho. ¿Pero en serio? Sí, sí, ¿pero puedes crear la sala? Ni salas tienes, no inventes, está bien. ¡Ay, yo no aguanto ya! ¡Ay, yo no aguanto! ¿Sí la puedes crear? Pues ya, ¿qué? Tú no tienes, ¿verdad? No, bueno, ahí me invitas, amiga, y disculpa tanta la molestia que te estoy haciendo. No, no, ya la creo. ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus. ¡Ajajajajajajajaja! ¡Ajajajajajajaja! ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Y quédate ahí! ¡Suscríbete! ¡No pasa nada! ¡No, o sea, no! ¡Otra vez! ¡No, o sea, no! Creo que vamos bien ¡Vamos muy bien! ¡No mames! ¿Y esos hacks que te cargas y no te sacó la MP? No te sacó ni una ronda ¡Ay, ajá! No, 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 no Amiga, tú me habías prometido que si te ganaba me ibas a regalar el pase ¿No se valía con hacks? ¡Esto no era parte del trato! Es que nadie hizo hacks, yo no estoy usando hacks Él te mandé soli para que te mande tu pase ¿Ah, en serio me lo vas a regalar? ¡Oh, my God! Para que dejes de estar fastidiando, pobre No, pero ¿qué dices, amiga? Yo no quiero fastidiar Para que sientas lo que es tener un pase mínimo Ya, pero mándamelo entonces porque me vas a ponerme muy feliz si me mandas eso, en serio Ni para mandarte regalos te sirve esa cuenta No me deja mandarte regalos ¡Ya valió madre! No, en serio, ¿no te deja mandarme regalos? No, en serio, que no me deja ¿Me podías recargar por IT, por favor, para comprarme el pase? ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Crees que tengo tiempo para ti, mugroso? Aparte ni el pase te iba a mandar comida de animales, por lo que eres ¡Oh, por Dios! Y deja de estar molestando, cara de burro No, pero ¿por qué no me quieres mandar nada, amiga? Por favor ¡No, me sacó! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Chicos, me acaba de expulsar esa influencer mala No lo puedo creer que sean influencer gente así O sea, ¿por qué me trató de esa manera? Si yo no le hice nada en ningún momento, cracks ¿Por qué me persigue la desgracia? Chicos, la verdad, a veces uno se equivoca, uno como persona Pero esa chica como que se pasó, cracks Creo que nunca mereció ser influencer No sé por qué la eligieron como influencer, la verdad Yo no la conozco, cracks Yo nada más entré a su directo Y vi que estaba en directo Y bueno, decidí jugar con ella Pero nunca pensé que me iba a tratar de esta manera, cracks No sé quién sea Pero bueno, chicos Dicen que todo lo que se hace Se devuelve, cracks Así que no se les olvide de dejar su like, cracks Y dime ¿Tú me regalarías el pase si fuera pobre? ¡Oh, por Dios!